¡Qué bonito soy! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda. ... Nada es hechicera, serenita y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña, salerosa Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, mi guía hermosa Eres mi guía hermosa Eres mi guía hermosa Y decirte, 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 mi guía hermosa